Primero, Mariam, gracias por tu tiempo, gracias por la oportunidad de hablar contigo, yo tuve la oportunidad de ver el documental en Sundance, obviamente, y de aquel momento yo estaba como que, toda cara con Mariam, obviamente, Rita, es la diva de Puerto Rico, o sea, en realidad es la que ha puesto en alto el nombre de nosotros, yo creo que es obvio esta pregunta, pero hay que hacerla, ¿qué te motivó a decir, yo te voy a contar de la manera que se contó, porque yo creo que se entró en muchos detalles, fueron bien detalladas las documentales, ¿qué te motivó a entrar en detalles sobre la vida de Rita Moreno? Pues mira, primero que nada fue Brent Miller, que es el productor de la serie One Day at a Time, él es el que se dio cuenta que nadie había hecho un documental de Rita Moreno y quiso hacer esta producción, entonces yo entro como directora porque tuve la oportunidad de hacer una propuesta a Brent, y pues entre las personas que hicieron su propuesta, pues me escogieron a mí, pero obviamente, una vez tuve la oportunidad de contar su historia, para mí sí era importante que el mundo supiera sobre Rita más allá de una mujer que fue la ganadora, la primera latina que ganó un Oscar, o que es un EGOT, o sea, que se ha ganado el Emmy, el Grammy, el Tony, el Oscar, todo eso, para mí era también importante contar la historia de esta mujer, una mujer puertorriqueña, que ha pasado por tantas cosas para llegar a donde ella está hoy, hoy a sus 89 años, y entonces pues eso es importante porque cuenta a la misma vez la historia de lo que es ser una mujer, y lo que es ser una mujer latina en Hollywood, en una carrera de 70 años, entonces, por eso para mí es importante esta película, porque a través de la historia de Rita estamos hablando de lo que es la historia de ser una mujer latina, o puertorriqueña, o una mujer inmigrante, en Hollywood, en Hollywood, a través de todos estos años. Oye, es típico decir, ella pasó por las de Caín, como decimos nosotros acá en Puerto Rico, por, pues, por, a bien, vos les repito, yo creo que fueron bien detallados con toda la historia de Rita en cuanto a su trayectoria, y pues hay cosas que son difíciles de contar, y uno dice, pues, ella entró a Hollywood en un momento que es bien difícil ser latina, ser mujer, y lo logró, lo logró ser lo que hizo, pero las tuvo que pasar, tuvo que pasar después de Caín para poder llegar a donde llegó. Hubo algún momento en el documental que Rita se sintió incómodo, algo que estaba contando, dijo, déjame parar un momento, déjame compose myself, aquí es Spanglish, se puede, por si acaso, puede también tocar hacer Spanglish. Y entonces, pues, continuaron, porque, a bien, vuelvo a repitar, lo más que a mí me llamó la atención de este documental es que es bien detallado, aquí no, we didn't shy away from nothing, we just drove into everything. Sí, es un documental que queríamos, y ella estaba de acuerdo también, más toda la producción, que queríamos realmente tocar unos temas que son bien personales de su vida, ¿no? Sobre todo, pues, todo lo que tiene que ver con el acoso sexual, violaciones que tuvo, e incluso ella trató una vez de suicidarse, o sea, que todos estos momentos de su vida, yo se los tuve que preguntar para que ella nos contara. Y de todas esas cosas que nos contó y que lo contó, pues, con dificultad, la que más dificultad le dio fue hablar sobre su esposo, que ella duró con él 47 años hasta que él murió, pero que ella nos dice que realmente no era feliz y que hubiese, después de 10 años de casada, le hubiese gustado separarse de él. Y lo importante de eso es, para mí, es que esto es una mujer que nos está diciendo, sabiendo que ella tiene hijos y que tiene nietos, nos está diciendo una verdad que, de todas las verdades, es una que quizás ella tiene más responsabilidad, y eso, pues, le tomó un poco de trabajo conversarlo, pero lo dijo y lo habló de una manera bien, bien honesta, bien honesta. Obviamente Rita rompió barrera, eso está claro, eso no hay que discutirlo, y pues yo creo que también sirve de Pat o de un trampolín para que otras personas latinas, otros actores y actrices, no vaya a estar exactamente en un solo género, pero cualquier latino pueda hacerlo por el Make it in Hollywood, que como dice el título. En tu opinión, yo quiero darle tu opinión después de hacer este documental y ver su historia más en detalle. ¿Ha cambiado Hollywood en este aspecto, o todavía hay mucho camino por trazar? Yo creo que ha cambiado un poco desde el Me Too Movement, pero tomó hasta ahora. Rita tiene 89 años y ella empezó su trabajo a los 17. Y durante todo este tiempo, eso ha sido parte del día a día en Hollywood, y me refiero específicamente al acoso sexual y al discrimen y prejuicio de las mujeres en general, pero sobre todo de las mujeres latinas o puertorriqueñas. Tengo esperanza, tengo esperanza de que sí haya un cambio, todavía es muy leve para todo el tiempo que ha pasado. Para mí, o sea, nosotros las mujeres somos el 50% de la población, y sin embargo, no solo en Hollywood, pero en todos los trabajos todavía no somos el 50%, y debería de ser que seamos el 50%. Entonces, por lo menos yo pienso que ahora hay una conciencia y que se habla del tema, pero todavía nos queda mucho, mucho por recorrer. Y en este documental es bien interesante porque tanto Eva Longoria como Gloria Estefan, Justina Machado, Whoopi Goldberg, hablan sobre eso, hablan sobre lo difícil que es poder trabajar en este ambiente del entretenimiento sin que nos cuestionen tanto. Y es algo que yo incluso lo paso, y lo pasé haciendo este trabajo documental. Yo lo comentaste en la próxima pregunta, quería hablar de personas que entrevistaste y quién es Sturout, ¿verdad? ¿Quién de todos los que entrevistaste sobre la historia de la historia de Martina Monero Sturout o algo específico que tú entiendes, wow, esto fue lo que a mí cuando lo escuché, como acabas de decir, narrado de la boca de esta persona, te tocó vivir y le dije, wow. Muchos. Entonces, eso que dijo Whoopi Goldberg me tocó porque es algo que yo siempre había sentido, pero de la manera que ella lo dijo fue bien bonito cuando ella dice que tenemos que trabajar tres veces más para que se nos reconozca y eso cansa, de verdad, es exhausting, como ella dice. Pero también me pareció bien bonito lo que dice Morgan Freeman, que qué vas a hacer, amargarte la vida o seguir para adelante. Y él lo dice, él dice, el discrimen siempre va a estar ahí, el prejuicio, el racismo siempre está ahí, pero no nos podemos amargar porque si nos amargamos, pues nos recostamos de ser víctimas y no seguimos hacia adelante. Y en el caso de Rita, como dice Morgan, pues, y en el caso de Morgan, en su trayectoria, pues uno no se puede amargar porque si te amargas, pues no sigues adelante. Y aquí, you have to go for it. Así que, pues, tienes que entender que eso sucede, que eso pasa. Obviamente no aceptarlo, pero hay que seguir adelante. Dos últimas preguntas antes de darte ir y quiero hablar de West Side Story, obviamente, porque es importantísimo y es una película que marcó la carrera de Rita. Cuando tocaron el tema, ¿cómo manejaron? Porque esto fue, o sea, viene ya mismo, ya metió West Side Story a fin del año. ¿Cómo Rita manejó hacer ese viaje en el tiempo y entrar en esta discusión de West Side Story? ¿Cuán factible se le hizo a ella? Ok, tuve que hacer esto, tuve que hacer esto otro, para que la gente tenga un contexto de esa parte de la historia. Pues mira, yo empecé a documentar a Rita justo cuando salió la noticia de que ella iba a formar parte de West Side Story como productora ejecutiva. Y entonces, no sé si tú te acuerdas, pero en Puerto Rico fue Steven Spielberg y Kushner fueron a Puerto Rico a tratar de hacer un poco de audiciones allá y tuvieron la oportunidad de tener una conversación con diferentes personas en la industria y en la Universidad de Puerto Rico. Y una de esas personas, Giselle, que es actriz y profesora, habló con ellos y les dejó saber que esa canción es de Inigrante para los puertorriqueños, la canción de América, que es la canción más importante. Entonces, desde ahí, porque yo quise hacerle la pregunta a Rita y dejarle saber que esta canción no era una canción positiva para los puertorriqueños y lo quería hacer porque ella, cuando hace esto, lo hace desde una mujer que está tratando de actuar en Hollywood y que por fin le dan un papel importante, pero de repente, pues tiene que cantar una canción que ella no se siente tampoco cómoda haciéndolo. Pero para mí era importante que se hablara de ese tema porque yo no sé todavía cómo va a ser la canción de América en la nueva versión de West Side Story, pero era sí importante que se supiera, que supiera la audiencia que esto es una tremenda película que mucha gente la ve como un logro grande, pero para nosotros los puertorriqueños tiene esa doble cara. Sí, pues ganó el Oscar una puertorriqueña con esa película. Sí, se habla de puertorriqueños en esa película, pero a la misma vez es denigrante porque nos ponen, no nos ponen como lo que somos o como lo que quisiéramos que nos representen. Así que, sí, ella sabía, pero a la misma vez no sabía tanto sobre cómo se sentían los puertorriqueños y fue interesante pues enseñarle, mostrarle todo eso que se hablaba allá afuera. Para mí también el hecho de que la profesora Frances Negrón Montaner, puertorriqueña hablara también de eso en el documental e incluso Liz Manuel también lo menciona. Así que, creo que es para mí una de las partes más importantes como puertorriqueña que eso se supiera en el documental. El documental se presentó en Sondas también en Tribeca. ¿Tienes una idea de cuál fue la recepción de la gente? Yo sé que en Sondas se volvieron locos porque yo sé que por lo menos la lista de los most watched de criticó los Inmated to the Last y yo sé que lo dicen muchas. ¿Cuál fue la recepción en estos dos festivales? Pues mira, súper nítido porque yo empecé con Sondas fue el primer festival y ese fue completamente virtual. Así que tuve esa experiencia virtual de un festival y obviamente Sondas lo hizo como nadie. O sea, se votaron con todo lo que hicieron virtualmente y tuve la experiencia de poder ser entrevistada por mucha gente y poder tener ese feedback virtual. Pero lo lindo de Tribeca es que estamos ya en el verano y que ya finalmente lo puedo ver con un público que no había tenido la oportunidad pues tuve esa experiencia también de poderla ver con un público de poder estar en Nueva York que es donde ella se crió ella con sus amistades pudo ir a verla en Tribeca y invitó a mucha gente que ella conoce así que fue bien chévere también en todas las dos presentaciones que tuvimos tuvimos o sea, el público se paró el Standing Ovation lo cual para los americanos eso no es muy muy usual así que fue bien recibida y nada hoy salen los cines y yo estoy en Nueva York mañana llego a Puerto Rico pero hoy pienso ir a un cine y verla con un popcorn y una Coca-Cola y mañana llego a Puerto Rico y pienso también ir al cine mañana por la noche y verla así que nada le digo a todo el mundo los acompaño a que si quieren ir que vayan y allí yo voy a estar allí porque quiero quiero sentir eso quiero cerrar con exactamente eso obviamente ya en los cines acá en Puerto Rico estrenó ayer en la sala de Cainart que cayó en el cinema a una persona oye y estoy hablando aquí a los jóvenes que no conocen de Rita Romero ¿por qué tienen que ir a ver de Rita Romero? ¿por qué no tienen que ir a ver tienen que ir a ver ese documental este pues mira yo creo que es importante que lo vean primero porque no van a ver a una mujer de 89 años viejita hablando lento no van a ver una mujer que es más joven que todos nosotros pero también porque a través de ella van a ver lo que significa una carrera de cine en Hollywood lo que significa luchar por tus derechos lo que significa seguir tus sueños y ella te da todas esas herramientas de cómo lograrlo o de cómo mantenerte activo y lograr eso es además un documental que aunque habla de su trayectoria antigua lo combinamos con lo que significa ahora así que estamos todo el tiempo conectando el pasado con el presente y por eso yo creo que cualquier persona se lo puede disfrutar además que Rita es súper graciosa súper cómica y se van a reír mucho y está yo pienso que está hecha el documental de una forma bien activa donde no te aburres ni un segundo es la verdad totalmente de acuerdo contigo María nuevamente gracias por el tiempo gracias por la oportunidad de ver contigo estaba ansioso de ver contigo sobre el documental y muchas felicidades muchas pero que muchas felicidades por el proyecto muchas gracias gracias por esta entrevista gracias a todos y